Mi padre descubrió el factor TR y yo logré aislarlo. Es el elemento que hace cicatrizar las heridas, que renueva los tejidos orgánicos. Cuando ese factor se da en la proporción en que está dado en la sangre de santo, esa sangre renueva constantemente los tejidos del cuerpo por el cual circula, lo que significa que ese cuerpo no envejecerá nunca, no morirá. ¡Eso son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! 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 ¡Lucharán a los heridas que traen sin quinta tiempo! ¡Era sentida, el retador del salón! Yo andaba siempre con él, me gustaba andar con él, pero yo no sabía que era el santo, hasta después. Él era muy reservado, pero a veces nos poníamos a platicar y él me daba muchos consejos. Él me decía, oye, bello Antonio, tienes que cuidarte así, cuida tu personalidad así, cuida tu equipo, cuida el trato con la gente, trata de ser amable, acuérdate que la humildad está, la grandeza está en humildad. Una vez nada más, cuando la lucha de Black Shadow, fue cuando me di cuenta yo que era el santo. Cuando llegó de luchar, llegaron los tíos y unos amigos de él, y en la casa había mucho, no hablaban más que de eso, porque lo querían invitar a festejar a algún lugar, pero él no era afecto a meterse a festejar o a tomar, no, no, no íbamos a la casa y ahí platicamos, y ahí me di cuenta que era el santo. ¡No, no, 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 no! Pocas veces, pocas veces lo vi sin máscara, pocas veces. Cuando yo lo descubrí que era el santo, estaban varios de mis hermanos y ya nos dijo que era el santo. Y nos dijo, les voy a pedir un favor, mi personaje no puede decir que soy el santo. Si preguntan en la escuela, donde sea, a qué me dedico, soy agente viajero. Muchas veces viajamos juntos en el avión y de repente cuando aterrizaba el avión, él se iba para atrás a los sanitarios y cuando salía, salía enmascarado. Entonces, cuando salía al pasillo la gente decía, ¿qué? ¿y dónde estaba? ¿quién es? ¿o de dónde salió? Entonces, sí, él se cuidaba muchísimo, muchísimo, porque los periodistas sí lo cazaban, muchas veces trataban de cazarlo y eso, pero siempre traía lente, siempre traía gorra o sombrero. Siempre se cubría a él. Había luchadores que nunca lo conocieron, estando en el mismo programa y en los baños, en los camerinos. Él llegaba y se ponía la máscara desde antes. Luchaba y todo, se metía a bañar, se subía la máscara, se lavaba la cabeza, se la bajaba y así mojada se la dejaba, se vestía. Muchos luchadores no lo conocían, no lo conocieron. Esos dos enmascarados deben de tener algún pacto con Satanás. Creo que en lugar de eliminarlos, deberíamos de ganarlos para nuestra causa. Sería inútil, amo. El tal santo es un individuo retrógrado, que todavía cree en el bien y en la justicia. Íbamos a luchar lugares donde las arenas o llovía o no había entradas, que era muy raro. Y le decían, santo, aquí está su dinero. Y él les decía, ya le pegás a los muchachos de abajo, los que lucharon antes. No señor, ahorita lo arriesgo. No, págales a ellos y ahorita hablamos tú y yo. Entonces era una gente con mucho don de gente, que veía realmente por sus compañeros o por los muchachos nuevos. Tres días después de que dejó al descubierto su rostro, falleció el santo. El enmascarado de plata pasa a ser hoy leyenda. Anoche, aquí en la Ciudad de México, a las 9.40 de la noche, Rodolfo Guzmán Huerta dejó de existir víctima de un infarto después de haber estado actuando en un teatro capitalino. Una muerte que le ha dolido a todos los mexicanos y una multitud lo acompañó hoy hasta su última morada. Yo tengo, conservo la máscara con la que él murió. Y este, cuando se la quité, cuando murió, le puse una y me quedé con la otra. Sentí que, de verdad sentí horrible porque, no sé, como que algo le quitaba. Yo creo que el enmascarado de plata va a ser un ícono inmortal en la lucha libre. ¡Cante llamando a Blinem! 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 Gracias.